Yo voy a hacer más... ¡Uy! ¡Yo tuve ganado! El día de hoy vamos a preparar las pizzas más rápidas del mundo Por eso estamos en Domino's Pizza Es la pizzería más rápida Una pizza en menos de un minuto Y yo quiero aprender a hacerlo ¿Quieres saber cómo lo hacer? ¡Sí! ¡Let's go! Hola Javi, ¿cómo estás? Aquí está tu uniforme ¡Gracias, Brendan! ¡Let's go! Brendan, para el entrenamiento me han dicho que me tengo que poner el polo dentro del pantalón Y un mandil, así que acá todo un protocolo Porque el COVID no entra, ¿ok? ¿Estoy bien? Porque el salame tuyo no va a entrar aquí ¿De qué haces afuera? ¡Estudie! ¡Trabaje! ¡Tébolo todo! ¿Cuándo te mando? Nadie te ve, estoy atacando la lengua Brendan, Juvitsa va a ser la encargada del entrenamiento ¡Hola, Juvitsa! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no te puedo tocar ¿Cuño? Si nos lavamos las manos ¡Sí! Nos lavamos las manos después Antes de empezar el proceso, vamos a lavarnos correctamente las manos Ok, lo primero que vamos a hacer es mojarnos las manos hasta el polo Ok Luego nos echamos el polo Y nos vamos a enfadar por 20 segundos más o menos Ya, vamos a hacerlo Abro el caño, me mojo hasta aquí Y de ahí me pongo jabón ¿Hago este proceso? No, cálmate No, perdón, perdón Este entrenamiento recién me esperan Nuestra meta es hacer cada pizza en menos de un minuto ¿Eh? Este es tu objetivo Cada pizza en menos de un minuto? Sí Tenemos un concurso internacional que se llama Fast Pizza Maker Donde celebramos al pizzero más rápido a nivel mundial Brendan, I wanna be the fast pizza maker One grower Siempre para preparar nuestras masas le echamos una semola Esas son las bolitas que yo a veces siento en la corte En el borde Sí Tratamos de sacar la masa en dos pasos, ¿no? Metemos la pala Ponemos la manito Y la colocamos encima de la semola Tres cosas muy importantes Tienes que hacerlo redondo 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 Y de rodillas Tienes que hacerlo rápido Y tienes que hacerlo con una mega sonrisa Uy, esas tres cosas me gustan Y también le gustan a Brendan Bueno, ya Luego de que tú le has dado la forma redonda a nuestra masita, ¿ok? Vamos a empezar a hacer el borde, ¿ok? Para el borde tenemos una técnica de las dos pistolitas Juntamos las pistolas de esta manera, ¿ok? Y luego levantamos los tres dedos formando una circunferencia, ¿ok? Espérate, me confundí Haces como un triángulo, así, lo juntas Ajá, y levantas esto de acá Estos no quedan arriba Ay, ya, ya Perfecto Entonces, luego empezamos a marcar Uno, dos, tres, giro Un, dos, tres, giro Un, dos, tres, giro Un, dos, tres, giro Un, dos, tres, giro Luego de haber marcado todo el borde Lo que vamos a hacer es empezar el estirado, ¿ok? Para estirarlo es la misma técnica Solamente que separando nuestras manos Y una siempre va a quedar como ancla y la otra se va a dedicar a estirar Uy, a ver Lo hago de esta forma, si tú quieres la otra Ah, una le dejas y la otra, nomás se estira Ajá Y listo, ya está nuestra masa Un, baba Entonces pasamos la masa de esta forma, ¿ok? Sacudimos la fémula y la colocamos encima de la regina Uy, delicia Una vez que hemos colocado la masa, ¿ok? Vamos a ir a la parte del salteado 12 segundos después El tema del salteado es muy importante que esté uniforme y bien distribuido Para que cada rebanada se lleve la cantidad de salsa correcta Perfecto Una vez que ya está salteado, lo que vamos a hacer es colocarle el queso Desde los bordes, ¿ok? Desde los bordes hacia el centro Y luego queda la distribución del pepperoni ¿Peperoni? Ajá ¿Te gusta el pepperoni? Ah, muy pepperoni Vamos a colocar el pepperoni en el centro, ¿ok? Así lo hacemos de manera más rápida Es una pizza lista para meterla a loco Cuando tengo un servicio de suscripción Pagando un dólar al mes puede ser miembro de Shiver Mijubitos Y de hecho, para Shiver Mijubitos hicimos un Yo Nunca Un video en vivo que sí he grabado el video ahí Y terminamos ebrios Yo nunca le he hecho el Deli Deli en la oficina Yo nunca he pensado en tener OnlyFans Yo nunca he grabado haciendo el Delicioso Yo nunca he llamado borracho a mi ex Yo nunca me he hecho el pendejudo Y soy tremendo hueso Espera, espera que vomito Fue intenso, el lava Miren, mira Esta es la pizza de Yubitsa Que es la primera Pero voy a aprender Como se corta Y se prepara en la casa Para el delivery, ¿ya? Miren la pala De ahí pongo encima de la caja De ahí cojo el cortador Primero haces una cruz Y luego una X Una X Luego le pasas la mantequilla El borde con la brochita Y esto que es un sazonador secreto Que es para el borde Para que la gente no deje el borde De ahí, armo la caja así ¿La sello acá? ¿La sello acá? ¿Y Pener? ¿Y tú? ¡Ya tengo una pizza! Pener, ahora es mi turno Yo quiero preparar Este ángulo de la bermuda Exacto ¡Se me hacen globos! Es que siento que se rompe Pero no se rompe No se rompe O sea, y si se rompe Sacamos otra Pero si sacamos tu lo de pie ¿Ya ves? Es que es la que siento yo Sí, sí ¿Ya ves? Lo saco, lo saco Y la tiendes aquí como Si pase una Ya está Muy llanamente de cerca Si gustan la echamos de nuevo ¿Te parece? A ver Brennan Llegó el momento Te veo al otro lado, hijo Algunos centímetros más tarde Llegó a salir la mía Mira, Brennan Bueno, está decente Yo si la recibo No me quejo O sea, diría Oye, acá de repente se emocionó En hacer el borde de esta partecita Pero igual me la como ¿Tú no, Brennan? No Pongo la pizza Corto Cruz Y de ahí una X De ahí agarro brochita Se la mojo a Brennan La termino armar Pizza a tu domicilio, ¿ok? Más tarde Me toca a mí trabajar en un turno Y voy a atender a clientes reales Ok En situaciones reales Muy bien Y si algo hago mal Te echa la culpa, ¿ya? Nos vamos al siguiente turno Esperemos, ¿ya? Sí, Brennan Tres, dos, uno Brennan Sí, tenés Otra va Una eternidad más tarde Brennan, ahora es momento de probar Si el entrenamiento sirvió Así que vamos a ver cuánto me demoro Haciendo una pizza completa, ¿ok? Está bien ¿Lo voy a poder hacer? Sí, eso Tres, dos, uno Va Ya La pongo en cabeza Semola Bolita Triángulo Un, dos, tres Vamos, mijo, vamos Vamos Ya, ahora mano anclaje Estira Un minuto ¿En la clase? Un minuto, un minuto Así Vamos Ah, no, me falta estirar No, mijo, vamos Vamos Quiero el trabajo Quiero el trabajo Minuto cincuenta Espérate Dos minutos Quiero quitarle el trabajo a ellas Y de ahí de afuera hacia adentro De afuera hacia adentro Tres, dos, uno Vamos, aquí Dos minutos y medio No, vente No Me votan si no lo hago en tres Espérate Están torcidos Los han hecho mal ¿Me quedan treinta? Veinte No ¿Por qué pediría peperoni? No entiendo Porque te gusta el peperoni Cinco No Cuatro Tres Dos Uno ¡Lo logré! 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 En tres minutos Ahora vamos a ver si calidad pasa ¿Vas a ser buena conmigo? Ser muy asquerosa ¡Oye! ¿Parece sin borde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es original la italiana Me dice porque está sin borde ¡Oye! Para italiana Para italiana ¡Italiana! Yo quería ser italiana Siempre mi plan fue italiana Dos mil años más tarde Acá está ¡Brandon! Oye, fuera de bromas Está de emoción decente Brandon ¿No? A ver, vamos a ver Vamos a ver control de calidad No se olviden que es italiana A ver ¿Qué? ¿Qué? Ahí ¿Pasa o no pasa? Tiene tres puntos ¿De cuánto? De cinco De cinco a tres Igual yo le pongo los tres puntos Tres puntos a ver El salseado y los ingredientes ¿Eso me resta? Eso sí Sí, tres puntos también Le falta la distribución de ingredientes Que es hasta el final Y el salseado O sea, ahí me pones un memo o me botas Necesito el trabajo Estás despedido Brandon, ahora quiero retar a Ashley Que me han dicho que era más rápido Hace menos un minuto Así que Ashley, prepárate Kling, kling, kling Salta Dale Hombros Hombros Un, dos, tres Gira Gira Ahora comencemos a la acción Tiempo Tiempo Vamos Ashley Ya Tres, dos, uno ¡Ashley! ¿Qué eres? ¡Guay, rando! ¿Qué es eso? Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Y dónde es el girado? Brandon Vamos La salta El salseado Cuidado Oye, ella merece que le tripliquen el suelo ¡El triple suelo, Ashley! Avísale el tiempo, hijo Ah, ya Vas 34 segundos, Ashley Te creo si es el menos minuto 45 segundos Brandon, me provocas a botearla No 56 57 58 ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! Ojalá que le digan que la falen y que no pase la prueba 56 segundos No lo apreté, pero 56 segundos Creo que está asquerosa su pizza No, mentira ¡Está linda! ¿Algunos centímetros más tarde? Ashley, saca tu pizza con orgullo A ver, yo también voy a pulgarla Del uno al cinco Cuatro puntos, solamente que le falta marcar más el borde Ya es último de Ashley, qué pena Ay, no, mentira ¡Por culpa de ella! Le pongo cuatro puntos, le faltó marcar y limpiar un poco más los borde A ver, ahora es mi turno de calificar Bueno, yo le pongo uno Me parece que en realidad le falta mucha definición en la masa, en la salsa Yo no me quedé sin trabajo ¡Mentira! Le doy un cuatro también, Brandon ¡Eso es sacada! Ahora me toca a mí competir contra Ingrid ¿Por qué? Porque es la peor Y no puedo competir contra la mejor si no pierdo ¡Let's go! Ingrid, ¿estás lista? Estoy lista ¿Cuánto tiempo normalmente haces? En dos o tres minutos, por favor Ya, yo hice tres minutos Así que puede haber la posibilidad que gane ¿Voy a ganar a Ingrid? ¡Oye! ¡Ese es trabajo de equipo! Mira, si gano, compro pizza para todos ¡Ay, estás comprando a tu público! Brandon, vamos a comenzar los dos con la masa en la mano porque no justo ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Jiji! ¡Vamos, Jiji! ¡Ay, ya vi la técnica de ahí! ¡Yo voy a hacer masa! ¡Ay, ya te he ganado! ¡Ay! ¡Ya va a terminar ya! ¡No! ¡Yo no soy competitivo! ¡Ay, 25! ¡25! ¡25! ¡25! ¡Esa pizza sin salsa iba a ser muy bien! ¡25 segundos! ¡Ay, Ingrid! ¡Vamos, Jiji! ¡Ay, esta no vale mentir! ¡Ingrid te dijo que era lo peor! ¡75 segundos! ¡'! ¡A la cogida! ¡45! ¡Ay, va a la cogida, se los pies a Ingrid! ¡A la cogida! ¡Aaah! 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 Ingrid, en verdad, fuera de bromas, es una mentirosa. Yo pensé que era la peor, creo que era la mejor. Ahora, los tiempos aquí han sido Ingrid con... 1.06. Ashley con... 56 segundos. 56 segundos. Y yo con... 1.11. 1.11. Unos momentos después. Ya salieron las pizzas, ahora toca sacar la pizza de Ingrid. Como que tu pizza de repente no quedó perfecta, pero no importa. Espera, no hay que juzgar. ¿Esa es la de Ingrid? Sí. Oye, hermano, mira mi pizza. Esta sí va para delivery. Ingrid, lamento que tienes que entrenarte más Juviza. Vamos a ver, tío, está asquerosa. Pobre cosita fea. Bueno, es mentira, esa era la pizza de Ingrid y la mía estaba un poco defectuosa, pero no soy experto. Gracias de verdad por participar. Acá venimos a hacer historia. ¿Sí o no? Sí. Dominos es la pizzería más rápida del mundo. ¿Sí o no? Sí. Ustedes tienen que saber que cuando ustedes se levantan en la mañana y vienen acá y se ponen ese atuendo y esas mascarillas azules, están cambiando la vida. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Digan un jeje! ¡Sí! ¡¿Qué tienen?! ¡Sí! ¡Ahora sí van a trabajar de enojo! ¡Te emocionaste! ¡I'm Sarah! ¡Abran las puertas! ¡Hizan las velas! ¡Vamos a regalar pizzas todo el día! ¡No! Orden familiar, original, jamón. Dale, calidad. Si no me jirrito, es gratis. ¿Mijirrito? Si no, te lo cobran. Brandon, los teléfonos tienen que seguir sonando porque yo he dicho que pizza es gratis para los mijirritos. Vamos, chicas. Vamos. Brandon, están entrando pedidos. Rande, borde, queso, peperoni. Amo el borde grueso. Mijirrito pidiendo, vamos. Un mijirrito acaba de pedir una que se llama Honolulu y yo le voy a mandar una extra peperoni mijirrita. Vamos a prepararla. Vamos, vamos, chicas. Acá nos venimos a juegos. Vamos, chicas. 1.30, chicos. 1.30. ¿Qué significa 1.30? ¿Mijirrita? En vez de mijirritos, mijirritos, eso es fallar. Hay demasiado movimiento y todo porque estoy regalando pizzas. Oye. Brandon. Perfecto. Mijirritas, eso es fallar. Tengo que borrar la publicación porque están llegando demasiado pedidos. Sí, tengo que borrarla porque están colapsando. Así me están diciendo, ¿puedes largarte? 1 minuto y 37 segundos más tarde. A su casa va a llegar una M de mijirritas para la mijirrita. Mantequilla y sazonador. Vamos, vamos. Vamos, brancos. No, pero es para una nada más. Brandon. Yo, bueno, entonces tú lo llevas y yo te encuentro con el carro. Dale, perfecto. El gran enfranco. Ahorita no se puede vivir. Brandon. Hola, Jimena. ¿Dóminos? Gracias. Ahí viene. ¿Jimena? Sí. ¿Jimena? ¿De repente eres tú? Sí. Ah, Jimena, no nos podemos tocar, pero you did it. Vamos a hacer todos los protocolos porque el COVID no nos va a matar. Esa es la Honolulu y esta es la pizza mijirrita. La he preparado yo y tiene una M de mijirrita. Es la única, solo he hecho una. ¿En serio? Sí. Sí. Es hermosa. Sí, me lo hicimos con mucho cariño. Lo vas a ver en el video. Disfrútalo con tu familia y gracias. Bien, bien. Ya, y ahora vamos a hacer momento WTF en la puerta de tu casa, ¿ok? ¿1, 2, 3? ¿Momento? Momento. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Shakash? 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 ¿Delish? ¿Delish? Ya, 3, todo junto, ¿ya? 3, 2, 1, momento WTF ¿Shakash? ¿Shakash? ¡Ségueme! ¡Y para tus dolares! ¿Javier en la grifería? Tiene que decir así, you did it. No, no, no. ¿Qué es lo de? No, 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 no. ¿Chanko? Sí. ¿Gusta? No, 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 no. Viernes 13, viernes 13, vamos. 11, 11. 11, 11, 11, 11. ¡Ay! ¡Qué terrorista! ¿Chanka? Como diciendo, maldito, me hiciste daño. Ahora di, you did it deliver. ¿Cómo? You did it deliver. You did it deliver. You did it deliver. Deliver, deliver. Oye, esa pizza va a salir y te la voy a enrollar. ¿Ya sabes dónde? No va a salir también tan mal hecho. ¡Vamos a regalar pizzas todo el día! ¡Qué mal! Tú pagas, bro. Y paga Ingrid. 5, 30, 2, 20, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6. ¡Vamos! 4, 20. ¡Oye! ¡Hola, gente! Ese número no, 6, 9, 6, 9. ¡Oye, tampoco! ¡Vamos! ¡Vamos!